Llegó el domingo, llegó el garage y se vienen los días de calor, de solazo como a mí me gusta. ¿Preparaste el mate? Mirá que te quiero con toda tu vista, toda tu atención en la pantalla. ¿Estás preparado? Encendemos motores, nos abrochamos bien los cinturones como corresponde. Y ahora sí, sin más preámbulos, pisa fuerte, hace ruido que te abro el garage. ¿No les pasó alguna vez de salir a cenar y decir, me tomaría una copita de vino? Pero no tenés mucha idea, sos ahí medio carolino, pedís la carta, 500 nombres, no entendés nada, pero metés cara de circunstancia y decís, tráeme de la casa por favor. Te puede salir bien como te puede salir mal. Y la verdad es que a nosotros nos salió súper bien, porque nuestro amigo de la casa, en lo que se trata de motos, Charlie Uckmar, que es uno de los customizadores de motos más importantes del país, nos va a mostrar su último modelo, que es una Yamaha Dragstar, o como dirían los redonditos de ricota, esa estrella era mi lujo. Esta versión, que es la Custom de la Dragstar 650, viene con algunos cromados y algunos otros modelos que traen aún más cromado, como la Classic o la Vistar, pero en este caso tenemos el Dragstar 650 Custom, que algunas cosas le agregamos nosotros, pero los cromados que tiene la mayoría son de fábrica. Cuando me llegó a mí, primero me llegó sin motor. Llegó fundida, la moto era blanca, como una ambulancia, ya había fábrica, vino así, era un modelo medio raro, hay pocas de esas, pero no, no, o sea, decidimos cambiarla, decidimos darle otro estilo y aportarle más terminación. Cuando conoces al cliente y viene por primera vez, entablas una charla, te explica más o menos cómo le gustaría que sea la moto, y en base a lo que a ella, a lo que a él le gusta, y en la experiencia de uno, vamos llevando el proyecto. La moto, como te digo, vino blanca, no tenía mucho, o sea, yo estaba gastado el color, los cromados con el blanco no contrastan muy bien, así que decidimos pintarla de negro. Conservamos las gráficas originales, porque la verdad que estas gráficas, descartarlas, era una pena, son tornasoladas, así que hicimos un trabajo de restauración con esta moto, básicamente. Es una moto del estilo custom, mediana, es un estilo, es cilindrada mediana, si se puede decir, porque tiene hermanas más grandes, porque viene de la Dractar 1100, después está la Road Star 1700, está la Royal Star 1300, es como una familia de estrellas. Hay una más chica, pero en el país no ingresaron, esta es la más chica que existe acá en el país, es un motor cómodo, es un motor de 40 caballos de fuerza, motor en B, refrigerado, aire, y tiene cinco marchas, es una moto muy amable para la ruta, una moto baja, una moto que adapta bien las curvas, es muy cómoda la moto esta para rutear. Vino la ciclística armada con las ruedas, pero sin motor, en algún momento han intervenido el motor, pusieron las bielas al revés, lo armaron mal, tenía sellador por todas las, y bueno, restauramos el motor a nuevo, rectificamos todo el motor, rectificamos todo el motor, desarmamos toda la moto íntegramente, la ciclística del cuadro lo pintamos en polvo, en un proceso de pintura por electroestática, al horno, así que imaginate que desarmamos toda la moto por completo, pusimos cubiertas nuevas, las llantas conservamos los aros originales, los rayos, todo como venía de fábrica, porque está en muy buen estado, o sea, lo que estaba bien, lo dejamos, lo que estaba bien, lo mejoramos, y bueno, como digo, es un trabajo de restauración completo, desarmamos toda la moto integralmente. Los asientos son los originales, pero los retapizamos en cuero, esto es cuero genuino, no es cuerina, lo que le hice fueron los escapes, trajo unos escapes muy cortos, de una marca genérica, muy corto, dañó las válvulas, inclusive funcionaba mal, sonaba mal, nosotros hicimos los escapes, el sistema de escapes se los hice yo. Es muy poco lo que le agregué, digamos, accesorios custom, la moto está como vino de fábrica, con otro color, con otros escapes, pero bueno, básicamente está estándar. Es una moto muy cómoda para manejar, tanto uso urbano como de ruta, es muy versátil, no es muy pesada, es una moto que ya vino con las pedaleras avanzadas de origen, no como en algunos otros modelos motos japonesas, que tenés las pedaleras muy atrás y vas todo doblado. Para una persona de más de un metro setenta es una moto cómoda, es un motor que empuja, es un motor que tiene su fuerza, si bien no es el más potente, tiene un buen par motor, es una moto cardánica, no tenés ruido de cadena, no tenés que hacer, estirar cadena, ni cambiar correas, ni nada. El cardán es una muy buena aplicación en este tipo de moto. Puntualmente con esta moto solo tardamos dos meses, es una moto que vino, así como vino, desarmamos el motor, rectificamos todo, o sea, trabajamos, porque es un equipo de trabajo, trabajamos todo muy bien, se dieron todas las cosas para que la moto en dos meses esté terminada, tanto mi equipo de pintura, como el tapicero, como el rectificador, el cromado, el cromado de los escapes me lo hicieron de un día para el otro, eso estuvo muy bueno, la verdad que me ayudaron bastante, porque hoy en día muy poca gente te hace los trabajos rápido y de buena calidad. Para mí es una satisfacción muy grande, tener un resultado de una moto que quede bien y hacerla en poco tiempo, sabiendo que estos trabajos siempre te llevan mucho tiempo, pero no todos los proyectos son iguales. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que hay un auto muy conocido en el mundo, muy querido además por los coleccionistas y por aquellos afectos a ciertas cosas que le llamaban el auto de las viudas? Sí, el auto de los wheelies le diría yo, ¿por qué? Había una rara combinación entre un motor trasero, una velocidad demasiado elevada, un auto muy potente y además un pésimo estado de las rutas, que hacía que hubiese accidentes cada dos por tres y que el auto prácticamente anduviera en alguna curva cerrada o complicada haciendo wheelie. Te estoy hablando del Gordini. Gordini era una fábrica en realidad que producía autopiezas para afinar y bueno, y para venderle a Fiat. Más tarde, Gordini empezó a hacer sus propios autos deportivos, ¿después de qué? De la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta cuándo? Hasta la crisis del petróleo en el 70. Pero cuidado, vamos a hacer un flashback. ¿Por qué un auto deportivo? Bueno, porque el Gordini corría. El primer Gordini se llamó Dufin, en honor a Delfina, una chica, una mujer. El ingeniero de jefe, que era Gerald Picard, era por supuesto un francés, estamos hablando de la marca del rombo, ¿no? De Renault. Dijo, bueno, para lanzar este auto al mercado yo lo voy a probar. Y se fue durante 2.000 kilómetros andándolo. Estamos hablando de las carreteras de España. Después de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa quedó devastada. Siempre te cuento, y las carreteras, y sobre todo las rutas, habían quedado hechas polvo. La verdad es que era una combinación rara. Llegó a tener 31 HP. Es decir, una velocidad bastante alta para la época. Estamos hablando de aproximadamente 105 kilómetros por hora. Era mucho en aquel entonces. Entonces, pensá, velocidad, potencia y además el motor trasero, bueno, hacía que de alguna manera el auto se levantara. Se pusiera en dos patas y dejara viuda a más de uno. A pesar de que fue el primer auto del rombo producido en la fábrica Ica, con licencia Renault, aquí en San Isabel, en Córdoba, donde hasta el día de hoy produce la marca del rombo, este auto se siguió fabricando en la Argentina. En 1960 se presentó como Gioffin y ya dos años después como el Gordini. Tenía un motor longitudinal, caja, tracción trasera, 845 centímetros cúbicos, 26 HP, tres marchas y 117 kilómetros por hora llegaba aquí, en la producción argentina. Llegó a contar con cuatro velocidades y hasta 130 kilómetros por hora. Alcanzaba aproximadamente en el 65. Fue el modelo chico popular con versiones simples, deportivas, hasta el modelo 1093 que mejoró motor, frenos, suspensiones, por supuesto, y de alguna manera ayudado también por una cierta propaganda del gobierno francés que intentó mejorarlo. Un auto chico con el baúl frontal mediano. Su mayor pecado, insisto, la caja de tres marchas asociada a la baja potencia. ¿No? No llegaba más. Pero en la Argentina, en la Argentina se llegaron a vender 80.000 unidades. Todo un monumental lleno, imagínate. Todo lo Gordini se adentro del River. Todos esos autos los compraron los argentinos. ¿En qué? En versiones de Ofín 1960 al 1966 y Gordini de 1962 al 1970. Después el Gordini Renault 857 del 67 al 70. Una de las ventajas era el precio relativamente bajo. Claro, la relación precio-calidad era un fuerte para todos aquellos que querían acceder a un auto medianamente deportivo de la época. El Dufín Gordini permitió que Renault entonces fuera el fabricante, el primer fabricante en la Argentina. Finalmente, en el año 2000, el Dufín o el Gordini tuvo su propio club de aficionados aquí en la Argentina que hasta el día de hoy, 23 años después, sigue activo. Fue uno de los autos, por decir de alguna manera, que logró la motorización en masas de Europa. Fue uno de los más importantes. Llegó a vender más de 2 millones de unidades en todo el mundo. Y pos Segunda Guerra Mundial, por supuesto que contribuyó a lo que nosotros conocemos hoy como la globalización y como además el capitalismo. Porque en definitiva movilizaba mucha gente por todas las características preciosas y bonitas que tenía. Por eso es un auto tan querido, que se fabricó durante muchos años con series muy largas y además en grandes cantidades. Esta es la historia del bonito Gordini Dufín, como más te guste, de la primer auto que se produjo aquí en la Argentina, en la marca del rojo. Ya sabemos que esta pick-up es uno de los íconos clásicos de la industria automotriz argentina. Y hace poquito les conté, a ver si se acuerdan, si vieron los programas, que fue protagonista de una saga, Crepúsculo. La verdad que es un referente en nuestro país y lo fue por muchas décadas. Pero esta, esta que te voy a mostrar es única, es de otro planeta. Y es más, te digo, es del año que dimos los primeros pasitos en la luna. Así que mucho, mucho, mucho trabajo tiene esta Chevrolet C10 del 69 que la verdad no dejó ningún gris al azar, excepto su color. Y es una historia particular por un perro que yo tenía. Lo tuve 15 años y era gris con la cabeza blanca. Y bueno, de viejito lo tuvimos que dormir porque pasó por varias enfermedades y bueno. Y ahí me quedó la idea de hacerle un homenaje. Así que bueno, se hizo la camioneta, se restauró completa y los colores fueron en base al perro, exacto. Ese me lo regaló el dueño de una asodería que yo trabajaba y nada, lo llevé de sorpresa a casa y ahí quedó con nosotros. Creció junto a mis hijas, tengo dos hijas, así que nada, y un perro cariñoso, ahí siempre estuvo con nosotros y en el último tramo cuando él estuvo enfermo como que nos apegamos mucho más a él. Y la C10 en realidad no llegó primero esta, llegó otra primero, porque yo tenía un almacén y necesitaba una camioneta y bueno, compré otra y con esa fui armando esta. La desarmé completa, puse el chasis en el piso, lo pinté todo, armé tren delantero, armé diferencial, se armaron las ruedas también, estas ruedas están armadas hace muchos años, llevándole al chapista, que hagan un poco de guardabarro, un poco de cabina, el capó, la caja también la conseguí, esa la compré porque no tenía caja, tenía una caja mudancera. Y yo quería que quede lo más original posible, por eso mantiene la originalidad de conseguir muchos repuestos, tenía repuestos alternativos y tenía repuestos originales que había que restaurarlo, así que pude conseguir varias cosas buenas y bueno, y acá está. La caja es contemporánea para el modelo de camioneta, porque no tiene los guardabarro cola de pato como que venían antiguamente, tiene los guardabarro para la brava. Con el tema del motor fue algo gracioso, porque yo me dediqué a lo que era la estética de la camioneta y el motor yo no sabía si funcionaba o no, porque yo traje la camioneta con el motor afuera. Entonces, mi cuñado Miguel fue el que me dio una mano en poner en marcha el motor y ver qué ajustes se le podía hacer o si había que hacerle algo adentro al motor. Pero no, por suerte está en marcha, tuvimos la suerte que no le tuvimos que hacer nada, más que comprarle un distribuidor, cable, bujía, el burro que lo mandamos a reparar, el alternador, pero después la verdad no tuve problema. Un carburador también le compré, de una boca. Motor 230. Los vandalines son adaptados, o sea, las cubiertas son originales porque adelante tiene de tela, 650-16, le puse las tazas que no son de este modelo, pero a mí me gustaban de este modelo y atrás le mandé a ensanchar la llanta, o sea, atrás tiene un poquito más ancha que adelante, pero son originales las dos llantas. Es una combinación por una idea que saqué también de los Estados Unidos que son increíbles los trabajos que hacen, y bueno, me gustó el blanco, bueno, ya de por sí el perro que tenía los colores, pero me gustó hacerle la máscara blanca, más los vandalines, y bueno, y el color rojo le dio le dio un toque más también. Los faros los cambié, sí, les compré, estas son de la Gladiator, de la Jeep, quedaron muy bien, a mí por lo menos me gustan, tienen los giros incorporados, tiene posición alta y baja, la verdad que a mí por lo menos me gustan. Es un butacón entero también, es un butacón enterizo, pero con un respaldo que más o menos divide las plazas, que es para tres personas. Es el original, el tablero, el volante le puse un volante similar a lo que es el Sandrini de madera, pero después, bueno, tiene una caja de cuarta, con palanca al piso. Se puede decir que tiene una personalización porque, bueno, los colores no eran los colores originales para ese modelo, las ruedas también, las luces, sí, se buscó por lo menos el gusto que yo tengo, ¿no? Mediante los colores se buscó. La uso todos los días, es casi mi auto de movilidad porque no tengo auto, tengo esta camioneta y tengo la otra, que la otra ya está para jubilarse, pero la uso todos los días, con esto me siento conforme porque fue un trabajo de hormigas. creo que les conté muchas veces que me encanta festejar mi cumpleaños y si puedo estirarlo así como chicle, no sé, fin de semana con amigos, otro fin de semana con compañeros, otro fin de semana con los perritos, bueno, mejor. Y más aún si se trata de un modelo tan emblemático que representa el futuro, el pasado, el presente de la marca Renault Argentina. Mientras yo me busco la torta, vos me vas a ayudar a cantarle el feliz cumpleaños a la Kangoo que cumplió 25 añitos y ¿dónde los festejamos? En la casa de sus papás, en la fábrica Santa Isabel en Córdoba. Así que Kangoo, Kangoo, Kangoo que los cumplas muy felices. Bueno, hoy estamos acá en la planta de Santa Isabel festejando el evento aniversario de los 25 años de Kangoo. Además, desde Renault Argentina estamos haciendo el relanzamiento de los vehículos utilitarios transformados con garantía de fábrica. De esta manera y junto con la marca ProPlus desarrollada por Renault, queremos brindar un servicio especializado a nuestros clientes profesionales. Kangoo VU es un auto que se viene comercializando de más de hace 25 años. Es líder en su segmento en lo que es vehículos utilitarios livianos. Para Renault Argentina representa un ícono dentro de su gama de productos y es una marca en sí más allá de un vehículo de utilitario. Hoy tenemos seis versiones, lo que es Kangoo dos asientos Comfort, Kangoo dos asientos Emotion en versiones nafta y también tenemos y también tenemos una Kangoo dos asientos Comfort en versión Dicen. Hoy estamos presentando lo que son las Kangoo VU como unidades de traslado ya que en el pasado o en el periodo de hace un par de años nos dio la posibilidad de darle un servicio a nuestros clientes profesionales para lo que son los traslados de pacientes a lo que eran hospitales y clínicas. Estamos pensando en desarrollar otros transformados como el que son las versiones isotérmicas que van a permitir llevar mercadería y resistir y mantener una temperatura de hasta 5 grados bajo cero y además estamos analizando posibilidades de también hacer transformaciones que estén relacionadas con patrulleros. Nos encontramos en el hipódromo San Isidro en Autoclásica 2023 la exposición de autos más importante de Argentina y toda Sudamérica. Estamos en el stand de Citroën Club de Buenos Aires que les habla el secretario Martín Zaporiti. Esta expo nuclea a importantes marcas en las cuales podemos disfrutar de todas las estáticas que ellos presentan. En nuestro stand nos encontramos con un patrimonio histórico único cuidado minucioso por sus socios del club. En este caso puntual tenemos el 12B Sahara 4x4 y la Barbot ambos son réplica y tiene una linda historia. Aquí tenemos la Barbot ingeniero Pierre Barbot en 1952 creo para abatir los límites de velocidad. En el 1953 se asoció con Jaco y lograron batir 12 récords de velocidad. Este auto tiene 350 centímetros cúbicos se le achicó la cilindrada y dos carburadores Solex y 25 centímetros en menos de chasis para abatir los 90 kilómetros por hora en el año 53. Aquí tenemos en 1960 el Sahara 4x4 el todoterreno y en Guardia Civil tuvieron 86 unidades para poder andar en todo tipo de terreno y a su vez también el París-Dakar corrió y tuvo su trofeo propio. Tenemos el ricón de los 12B y arrancamos de 1960 a 1967 primera fase 1967 segunda fase que se abre las ventanillas atrás el 12B económico que logró un gran triunfo en Argentina que fue en el año 69 que salió un precio muy importante para poder competir con Fiat 12B de mayor medición que viene con el tablero más completo 13B portón corto en el 1978 salió el M28 que fue el canto del cisne con sus franjas y su innovación capota de Balcana y su tapizado Balcano generando una sensación nueva en el histórico corazón de los argentinos. Pegado tenemos el último Citroën Yes 1986. Pasamos al área comercial y nos encontramos con una furgoneta en 1958 francesa y a su vez aquí tenemos la Pick-Up 12B en 1964 ambos productos fueron exitosos en su época la Pick-Up podía cargar hasta 250 kilos se hicieron muy poquitas pero a raíz del peso y el motor y la cilindrada en la época no tuvieron mucho éxito. 13B Prestige 1976 este auto da mucho que hablar ganó 6 campeonatos en la fase A en 602 centímetros cúbicos y la fase A de 700 centímetros. Llegamos a 1980 y Citroën empieza a importar de Francia sus vehículos Citroën Diane 6 con mayor tecnología en los 80 y CX-GTI con 2.400 centímetros cúbicos y una innovación plena tanto en suspensión como en motor. Cerramos nuestro stand y les presentamos el 12B 1960 francés para que lo vean una maravilla lo que tenemos en nuestro stand y a su vez agradecemos habernos acompañado Citroën de Argentina en nuestro stand de Autoclásica 2023 Muchas gracias. Mis chiquis termina octubre y empieza la cuenta regresiva para el veranito que me encanta en 3 2 para antes de decírtelo 1 te cuento que se renovó la Volkswagen Tiguan Así es como lo escuchaste la SUV de la marca alemana favorita renueva estética tecnología equipamiento y quién mejor quién mejor que Pablito Epifanio para contarnos todo sobre esta máquina momento de prueba de manejo que tenemos con nosotros el día de hoy el que hoy por hoy es el tope de gama de los SUV que Volkswagen vende aquí en Argentina hablamos de Tiguan Allspace que vos sabés hace un tiempo Tiguan lo que hizo fue estirar la carrocería para meter una tercera fila de asientos para que tenga capacidad para 7 pasajeros es la configuración que llega desde México en una sola versión ahí agarraron tomaron hicieron un combo un mix y presentaron la versión Life que es la que se vende aquí en la Argentina 350 TSI recordá que esa denominación numérica hace referencia al torque hablamos de 350 Nm de torque del motor 2 litros turbo naftero de 4 cilindros y de 220 caballos pero eso es un apartado que vendrá un poquito más adelante vamos a hablar de este modelo que te decía que es el tope de gama en una familia muy amplia es muy agresiva la política que ha tenido la marca alemana con los SUV porque vos no te olvides que arranca digamos desde hace más o menos unos 3-4 años que hubo como un aluvión de vehículos SUV y que arranca desde un crossover barra SUV que es Nibus sigue Anticross sigue seguimos contados que es de producción local viene Tiguan y ya no está Touareg por eso digo entonces que en Argentina la digamos la Tiguan Old Space es la tope de gama a ver que cambió esta es la segunda generación es una renovación cuando hace poquitos días nada más en Europa se presentó la tercera y completamente renovada Tiguan que tiene por supuesto varios cambios me voy a centrar en esto a ver que es lo que cambió es muy leve digamos el rediseño la puesta al día de hecho días atrás te cuento esto es algo personal estaba entrando a la cochera donde estacionamos los vehículos que hacemos las pruebas y entra un cliente con un vehículo exactamente igual mismo color y todo cuando la puso trompa a trompa te pones a mirar los detalles y tenés que ser muy finito muy quirúrgico para darte cuenta que los cambios principales están en la parrilla que hay como unos ribetes nuevos en las ópticas que son más alargadas que tienen como una especie de pestañita que invade los laterales la parte superior del guardabarro que está el nuevo logo el nuevo logo de Volkswagen como más minimalista más flaquito y esos son los cambios principales de la trompa y acompañado un poquito de algunos retoquecitos de lo que es el paragolpe en los laterales tenemos un nuevo diseño de llantas de 17 pulgadas ese es el otro detalle que hay digamos de cambio estético y en la parte trasera los grupos ópticos en ambos casos en ambos extremos de tecnología LED y de muy buena iluminación eso no lo vamos a negar una vez adentro nos vamos a encontrar que mantiene la discreción es decir no hay nada fuera de línea de lo que se aprecia desde afuera hay una sintonía y eso es algo que sabe hacer y muy bien Volkswagen digamos con fórmulas que lo que anda bien se repite y en línea en general es lo que puede chocar con alguna persona que busca algo de renovación muy buena la posición de manejo con muy buena regulación digamos eléctrica de la butaca butacas muy cómoda buena contención muy bueno el ajuste doble de la columna de dirección con las teclas del volante y ahí tenemos el primer cambio ahí recibe un tablero digital configurable con diferentes vistas de 10 pulgadas y ahí está una de las cuestiones que yo te decía de esto de digamos la interacción la buena interacción la buena convivencia con el vehículo porque informa bien es claro no es confuso los números no están apretados los tamaños de los caracteres son grandes es decir está muy bien ese multimedia y esa es una de las cosas que Volkswagen hace realmente bien junto con el sistema multimedia esto del infoentretenimiento yo siempre hago hincapié en el VW Play desarrollado aquí en la región que para mí es de lo mejor es un multimedia que básicamente yo los mido cómo funciona con respecto a la luz digamos a la luz del día si te es muy vulnerable que se ve puro reflejo y todo ya es algo que no te sirve tanto en ese caso el VW Play siempre está muy bien iluminado bueno este no es de esa familia pero está muy bien y también es nuevo y es uno de los debuts 8 pulgadas esta pantalla que tiene muy buen trabajo que es táctil que es rápida que tiene una interfaz muy amigable como te decía muy intuitiva y ahí resume varias funciones no solo el equipo de audio no solo la combinación con Android Auto con Apple CarPlay de manera inalámbrica si no tiene Bluetooth por supuesto tiene los puertos USB y demás manejas las radios todo desde ahí al mismo tiempo podés comandarlo o combinarlo desde el volante al mismo tiempo por supuesto tiene la cámara de retroceso y diferentes ajustes así que esa pantalla está muy bien algunos querrían un poco alguna más grande quizás venga la nueva generación pero bueno en este caso con esa fórmula está bien perdió en cuanto a lo que es el confort el techo el techo eléctrico no está por eso te decía que esta es como una reconfiguración de diferentes versiones que hay que salen de la planta de México y armaron esta configuración para llegar a Argentina y otra cosa que perdió en el respaldo de las plazas traseras son las mesitas plegables que le daban ese digamos la recibían más de vehículo familiar y tenemos una tercera fila de asientos que se pliegan que quedan piso plano y que cuando tenés que acceder realmente es buena digamos ese ejercicio te diría que es de lo mejor porque es una cosa que a las marcas les cuesta resolver el acceso a la tercera plaza que generalmente son chiquitas si un viaje es corto para una persona de mi estatura no mucho más y si no por supuesto reservada exclusivamente para los niños debajo del capó motor naftero cuatro cilindros turbo 220 caballos de potencia 350 Nm de torque eso lo hace contundente eso lo hace ágil y eso lo hace interesante para todo tipo de trazados y de escenarios es un vehículo que está muy cómodo para andar en la ciudad porque tiene una muy buena dirección porque es precisa porque no tenés vas a tener tanto problema con los bajos es decir vas a andar relajado con el tema de los badenes lomos de burro y porque cuando salís a la ruta es un vehículo que tiene aplomo que tiene muy buena tenida tiene la suspensión trasera multilink así que en ese sentido está realmente muy pero muy bien 4Motion es este esquema es decir tracción integral incluido un bloqueo electrónico de diferencial es un buen conjunto mecánico vos pensá que a 120 km por hora está en la franja de las 2000 revoluciones por minuto así que ese es un buen trabajo de esta combinación con una caja automática DSG de 7 velocidades volvía un poquito para hacer un resumen un corolario de lo que es el comportamiento dinámico con el esquema trasero multilink los neumáticos de 17 pasó de 18 a 17 interesante porque a ver cuando la vimos por primera vez en Cariló nos parecía como que estaba muy desnudo ahí entre el espacio entre el neumático y el labio del guardabarros pero vos sabés que le hizo bien a la eficiencia le hizo bien al comportamiento dinámico una buena configuración de seguridad la que tiene seis airbags ganchos y sofís control de extracción de estabilidad y suma e incorpora ADAS a esta cuestión a este esquema y ahí tenemos sensor de riesgo de colisión con detección de peatones también tenemos control de crucero adaptativo alerta por fatiga es decir cansancio se va rigiendo bajo algunos parámetros de movimiento del conductor y luces automáticas y así que por ahí pasa lo que es esta llegada de algunas hadas algunas asistencias al paquete de configuración que se vende aquí en Argentina de Tibuano El Pace te recuerdo es una sola versión se llama Life 350 TSI y llegamos 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 y mirá como te digo que llegamos llegamos al final de nuestro programa quiero agradecer porque el otro programa se me pasó y la verdad es que estoy muy muy agradecida por el cariño de la gente que recibo en las redes que recibimos en el Motor Show la verdad que la pasamos super lindo y la gente sigue escribiendo y con una energía que me encanta así que sigan así así que si no tienen nuestras redes nuestro Instagram es elgarage guión bajo tv nuestra página web es triple elgarage.com y mi Instagram personal caroflordeliz como está en pantalla así intercambiamos bueno hoy agradecer a cari de bella instituto que me deja así de bella y a ustedes que sin ustedes esto no sería posible yo los espero el próximo fin de semana y eso sí acordate písame fuerte chau 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 chau